¿Javier o Chicharito? Javier. ¿No te gusta el que tiene Chicharito? No, sí, pero soy Javier. Sí, sí, no, me gusta, sí, no, me encanta, claro, pero si tengo que elegir, soy Javier. ¿Manchester United o Real Madrid? Hablando de elegir. Es que pasé más tiempo en Manchester. ¿Rotar o mantener? Mantener. ¿Chichar o padre o Chava Reyes? No, pues Chichar o padre. ¿Una final de Champions o el quinto juego de un Mundial? Ya jugaste una final de Champions. Sí, ya, pero no, prefiero una final de la Copa del Mundo. ¿La banca del West Ham o la titularidad en Chivas? La banca del West Ham. ¿100 juegos o 50 goles? 50 goles. ¿Talento natural, trabajo o esfuerzo? Las dos. ¿Volver a Chivas o volver al Manchester United? No, volver al Manchester United. ¿Juan Carlos Osorio o David Moyes? No, Juan Carlos Osorio. Cuidado que por aquí anda Moyes, ¿eh? ¿La prensa en México o la prensa en Inglaterra? No, me quedo con la inglesa. ¿Ah, sí? Pero todavía les gana un poco... ¿Sabe más de fútbol o qué? No, no. Cuidan mucho lo suyo. ¿El América o el Manchester City? Tienes que jugar en uno de los dos. No, Manchester City. ¿10 millones en la MLS o 5 millones en un equipo de media tabla en España? No, los 5 millones en España. ¿El Twitter o las fake news? Uf, no, Twitter. Chicharito tienes... O Javier. Como quieras. Muchas gracias. Tienes 29 años, una experiencia de casi... Bueno, de 8 años en Europa. Es increíble cómo pasa el tiempo. Volando. Volando pasa el tiempo. Y la pregunta es si... Es tu tercer mundial, pero quizá el primero como titular. Sí, así es. Ojalá, ojalá. Lo digo, no se sabe. No se sabe y no lo digo. Y me refiero a que, bueno, he ido a las otras dos copas del mundo. Una muy joven. Igual me tocó esperar. En la otra también sentía que podía estar ya más de titular. Y el entrenador decidió que no fuese así. Y ahora, pues bueno, no se sabe. Pero es tu mundial. Los tres han sido mi mundial. Los tres he ido con toda la ilusión de ayudar. En los tres he hecho goles. En los tres he tratado de colaborar. No me gusta, obviamente, estar en la banca. A ningún jugador le gusta. No he conocido a ninguno que de verdad sea feliz teniendo eso nada más. No todos buscamos jugar los 90 minutos o el mayor tiempo posible. Y sabemos que este es un deporte de mucha competencia interna también, ¿no? Que no en otros deportes así. Y somos obviamente 21, fíjate, de 23 aproximadamente. Ahorita hablando del mundial 23. Once solamente van a iniciar y el resto se van a quedar fuera, ¿no? Entonces, también hay una palabra que me encanta también que es el respeto, ¿no? Y también hay un jefe, hay un director técnico que es su trabajo. Y él decidirá por todos nosotros, como jugadores y también como mexicanos. Y hay que apoyarlo, ¿no? Habrá decisiones en las cuales no estemos de acuerdo. Pero hay que apoyarlo. No es el jefe. Es el jefe. Es el que decide. Y hay que desearle toda la buena vibra cuando uno está fuera. Y uno no puede, claro, involucrarse. Hablando de eso, cuando uno ha ido a convocatorias y también en las equipos y todo. Yo deseo que le vaya muy bien, que decida de la mejor manera. Y que, bueno, obviamente nos traiga muchas alegrías. Ahora, Javier, el estilo de Juan Carlos Surio es... ...rotar. Claro. ¿Y si te rota a ti? Tú bien lo mencionas, que es un tipo... Yo lo veo una cualidad del profesorio. Mucha gente que pueda diferir en eso. Es una cualidad y es algo que lo trae muy arraigado y que es una virtud o es un talento. No sé cómo llamar. Una descripción hacia su manera de dirigir. Y por eso te digo que no tengo problema porque se respeta, ¿no? Porque hay veces que también es una gran oportunidad de que los 23 podamos jugar. Al menos un partido de inicio, ¿no? Yo creo que es algo más positivo. Es algo totalmente anormal, se puede llamar, en nuestro país y también en el fútbol mundial. Normalmente hay que estar... ...los 90 minutos estamos acostumbrados a eso. Ha habido gente que no rota, ha habido gente que no le da oportunidad a otros jugadores y también es criticado, ¿no? Ha habido gente que hace sus alineaciones y es que faltó esto criticado. Que no hace cambios, que hace muchos cambios, que hace prontos, que hace muy pronto los cambios. Luego otro también en las alineaciones, como era el profesorio, que rota muchísimo. Entonces, pero es algo muy bonito eso, que por más que haya estadísticas, por más que haya números, por más que haya todo, haya historia, haya camisetas, haya peso, haya jerarquías, haya todo, llega un momento que no influye nada de eso, ¿no? Incluye la cancha y lo que pueda suceder, un día se levanta, un día un jugador muy de buenas y te mete un golazo o el mejor jugador del mundo, mamón, no tiene el mejor día en el peor día posible y puede suceder que esa selección no clasifique y sea favorita, ¿no? Pasa de todo, pero es lo bonito del fútbol, que haya eso también, que haya también la gente que le guste las cosas que haga el profesorio y la gente que no. Pues es parte, es parte de nuestro país, es parte del mundo y es algo muy bonito porque así hay mucha diversidad y muchos puntos de vista, ¿no? Javier, tú tocaste el tema, la selección mexicana. Entonces, ¿por qué recibe tanto crítica la selección mexicana? ¿Por qué recibe tanto crítica Juan Carlos Osorio? ¿Por qué México no juega bien? Híjole, es que eso también, el jugar bien es muy subjetivo también, es muy... Eso es interpretativo completamente, también hay partidos en los cuales salimos la mayoría de los jugadores sintiendo que jugamos muy bien y a lo mejor el entrenador no y la prensa a lo mejor dice que sí y la gente no. ¿Pero tú crees que México ha jugado bien con el área de los partidos? La mayoría de los partidos sí, claro que sí. Yo te voy a decir algo y esto es algo que lo quiero compartir abiertamente y no sé si me lo vaya a permitir, pero a lo mejor puede ser un poco imprudente, pero cuando llegué aquí al equipo, José Fonte fue muy decisivo, pero también para que yo viniera acá, jugador ahorita que está en China, él habló muchísimo conmigo y desde que llegué aquí no había, de verdad, había los primeros días en que no me preguntara cómo trabajábamos, que por qué jugábamos está bien, que los sorprendimos muchísimo a todos, el buen estilo del fútbol jugando tantísimo, el que no les tuvimos miedo futbolístico, como se pueda llamar, les tuvimos mucho respeto, pero que les fuimos a jugar de tú a tú. Como te lo digo, es muy ambiguo, es muy interpretativo. Oye, entonces nosotros criticamos mucho a la selección mexicana de fútbol, obviamente nuestro trabajo es criticar, ¿no? Pero, ¿realmente México ha alcanzado el nivel futbolístico que puede tener? No, nunca, eso nunca va a pasar. No, pero claro, pero al fin de cuentas la perfección, yo te menciono también selecciones en las cuales Holanda no fue campeona del mundo con un fútbol espectacular, un fútbol muy directo, muy bueno, que tampoco se menciona mucho, fue el del 78 de Argentina que ganaron, el de Kemper, no era un fútbol tan vistoso, pero era muy contundente, muy productivo y fueron campeones del mundo en su casa. O sea, tú me estás hablando, Javier, que no importa cómo juegues. Es que sí, sí, ¿sabes por qué sí? Hay que ganar. Por ejemplo, yo como jugadores, vengo acá al West Ham y soy un jugador, me podría encantar de alguna manera, pero a mí me dicen cómo quiere que juegue el entrenador y para qué puedo ayudar al equipo y yo lo tengo que hacer. Y como espectador, ¿qué tiene que hacer? Pues verlo. Al fin de cuentas, ¿tú qué prefieres? ¿Jugar muy bonito? Y como te lo decía también otra de tus preguntas, ¿jugar muy bonito y quedarte en octavos de final o jugar feo y llegar a una semifinal? No, estoy de acuerdo contigo. No, y también yo soy un jugador que no me gusta ser del todo resultadista. No, 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 no. Porque la vida tampoco, por eso te digo, pero yo creo que debemos encontrar a veces balances, paciencia en nuestro país estamos muy acostumbrados a querer todo rápido. Ya, un gol ya está, ya lo es. Un error ya es, está mal. O sea, es todo así. Y al fin de cuentas en nuestro país hay muchísimo, pero es que nuestro país no sabe vivir de procesos. Y hablando futbolísticamente, tenemos dos torneos, dos liguillas. No sabemos mantener, no sabemos tener estabilidad, no sabemos tener consistencia. Y se nos pide eso a nosotros. Es un poco que a mí no se me hace muy justo, no que lo pidan, como tú lo dijiste. Ustedes podrán criticar, dar sus opiniones, es respetable, es parte de la vida, ¿no? Y es parte de mejorar, ¿no? No, claro, y es parte de mejorar o no. En fin de cuentas, toda la gente puede estar a favor tuyo y echándote flores y tú puedes estar inconforme contigo. Y viceversa, todo el mundo puede estarte criticando y tú te sientes increíblemente. Y así es la vida. A veces pasa, es parte del show. No se toma ni personal ni mucho menos. Habrá cosas que te gusten, habrá cosas que no. Pero a lo que voy, que en nuestro país, yo creo, hablando de futbolísticamente, periodísticamente, políticamente y socialmente y culturalmente, no sabemos tener paciencia, tolerancia, no sabemos ver a largo plazo, no tenemos ese tipo de procesos. Somos muy de altibajos, de para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y bum, 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 porque no sabemos mantener, no sabemos estar consistente. ¿Eso nos ha permitido dar el siguiente paso en el fútbol? Esa puede ser una parte de ella, de las muchas, por las cuales no podemos dar ese paso. Ya me platicaste de las rotaciones. No, es que a veces nosotros sí sabemos a qué jugar. Mira, por un ejemplo. ¿Ustedes saben a qué juega? Por supuesto. Claro, claro. O sea, ¿cada partido saben? Exactamente. Te ríes, pero... No, ¿sabes por qué me río? Porque van a empezar y van a decir, no mames, este, bien filosófico esto. Oye, ¿y quién quita, si nos va muy bien, que este sea un estilo que jamás nadie ha intentado? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Como el que los Soriano, o sea, pero ya no sé cómo se llamará. No, no. Pero digo, claro, o sea, yo creo que una de las principales cosas que al profe le encanta, el rotar, aparte de todo lo que hablábamos, que hay mil millones de cosas más, la otra es eso, es mantener a todos en el nivel físico óptimo. Entonces tienes que haber una manera... No, y al final, si físicamente no estás bien, no vas a ninguna parte. Es que al final no dependemos del físico acá. ¿De acuerdo? Aparte del talento, la bola, técnica y cosas, pero dependemos del físico completamente. ¿Se ha exagerado demasiado en México del tema de las rotaciones? Verdadero. ¿Un futbolista debe aferrarse como un náufrago a la idea de jugar en el mejor nivel posible del juego? Falso. ¿El fútbol que se practica aquí, en las grandes ligas europeas, es muy distinto en nivel y calidad al que se juega en México? Verdadero. ¿A Osorio se le critica además por no ser mexicano? Falso, no creo. Tienes casi 50 goles con la selección mexicana, pero es verdad que has logrado muchos goles en juegos amistosos. ¿Lastima eso tu legado? No. ¿Los mejores años de Chicharito están por venir? Gracias. ¿Es la mejor generación de futbolistas en la historia de México? Venga, venga. Esa no la quiero contestar. ¿Chicharito solamente está atrás de Hugo y de Rafa? Falso. Ahora, si ganas el mundial, te pones por encima de la selección. No, si ganamos. Lo voy a contar de una manera personal. Yo debo, en 1985 se preparaba la selección mexicana para el mundial y yo había llegado, era un chico muy joven y llegué como periodista de la afición, periodista de la afición. Me mandó el Che Ventura, que en paz descanse. Me dijo, voy con la selección. Si traes una nota con la selección en una entrevista, al día siguiente te contrato como periodista. Y me quedé con mi libreta. El último era tu padre. Y le pregunté, señor Hernández, ¿le puedo hacer una nota para la afición? Dijo, sí. Se quedó conmigo y yo logré traerle esa entrevista, hacer la entrevista. La presenté en el periódico esa noche y al día siguiente me contrataron. Qué chico, fíjate cómo es la vida. Y aquí estamos. Como te digo que a veces la vida es... Así que cuando veas a tu padre, le das un abrazo de mi padre. Claro que sí. Y tiene la misma humildad que tienes tú. La humildad y la nobleza. Eso es fundamental. Es fundamental. La verdad que él tiene... Es un pan de Dios, como se llamaba mi familia, la verdad. Javier Hernández. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias.